Y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde quedar es hasta bien visto. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Pues como hoy no tenemos episodio, Efren, estamos tú y yo aquí en vivo. Así es. Para que conversemos un poquito. Resolvamos inquietudes, dudas, de esas preguntitas que uno a veces tiene y uno dice, ¿de pronto alguna luz aquí desde el rincón de los errores? Las dos terapias en vivo, terapias le pongo, pero porque son como grupales que hemos hecho. Se han resuelto muchísimas cosas. O sea, tú has respondido cosas que luego le sirven a todo el mundo. Muy, muy chéveres. Oye, antes de empezar. ¿Eh? Antes de empezar, hablamos un poquito de nuestra primera temporada o le damos a las preguntas y hablamos un poquito de la primera temporada después. Yo creo que tomémonos, ¿qué? Unos ocho minuticos y hablamos de la primera temporada. Va. Pero se van sumando los que faltan. Va. Porque cerramos con broche de oro esa temporada. Qué nervios que da, ¿eh? Pero... ¿Sabes cómo me siento? Muy agradecido. No sabes... Bueno, yo sé que sí sabes, mentiras. Cientos y cientos de mensajes en tu Instagram, en el mío, en el del rincón, de toda la gente contando lo que esto está aportándoles, lo que esto está generándoles, lo que comparten con sus amigas, con sus amigos. A mí me motiva un montón para que sigamos con muchas temporadas, Mari. Sí. Y es que, ¿sabes qué? Que luego uno... No sé, yo cuando hice mi episodio, me acuerdo que terminé mi episodio y yo dije, no, pues... No, pues seguramente no dije nada interesante y no va a estar muy aburrido. Y luego cuando uno se da cuenta cómo la gente se identifica con cosas que les pasan a ellos y hay veces que encuentran... O sea, escuchando a alguien más, encuentran su dolor. Es así de grande. Se encuentran y dicen, ¡Ah! Esto es lo que a mí me duele. Y entonces esto es el caminito que yo hago y esto es lo que yo tengo que hacer. Y a mí me parece hermoso cuando la mayoría de los mensajes son que es como su terapia de la semana porque era un poco lo que yo quería, ¿no? Que justamente estas cosas de las que a mí me gusta hablar, pero que pues hiciéramos una comunidad donde todos nos sintamos parte de esta conversación y todos vayamos ahí sanando juntos. y creo que la gente lo está recibiendo así y eso está bien padre. Y qué bonito también con los invitados porque pues sentarse en el rincón no es tan sencillo, no es para cualquiera. ¿Verdad que no? De verdad. No, no es para cualquiera. Yo que pronto voy a estar por ahí, ya también lo experimenté, y la gente se ha sentado ahí y abierto su corazón sabiendo que decenas de miles de personas, o sea, no 15, decenas de miles de personas van a ver su corazón desnudo y van a aprender de pues que todos somos vulnerables, que todos nos equivocamos, que todos vamos en el camino y eso es hermoso. Yo creo que todos los invitados se merecen toda nuestra gratitud también. Sí, la vulnerabilidad es difícil. Ustedes que nos están viendo, podrían, no sé, luego hagan el ejercicio. Nosotros el otro día comiendo en uno de los, de nuestros cortes a comer haciendo la segunda temporada, le preguntamos a la gente que está ahí con nosotros, ¿no? Que está haciendo cámara, que... Y mientras comíamos, hicimos el juego de, bueno, a ver, ¿y cuál es tu error favorito? ¿Y cuál es tu error preferido? Y a veces, con cinco personas en la mesa, les daba un poco de miedo o como pena, ¿no? Abrirse y decirlo. Pero yo siento que es un súper... Yo, ¿desde cuándo propusimos esto? Y lo voy a seguir proponiendo, pero para que luego hasta nos manden sus videos. Háganlo un día en una comida con su familia o con alguien así, ¿cómo empieza uno a generar un vínculo o a tener una conversación con la gente bien interesante? Un día con sus amigas echando un vino así, bueno, vamos a jugar a ver cuál es tu error preferido y tu error favorito. Y ya está pasando, ¿no? Yo tengo personas que me han escrito diciéndome, estuvimos hablando de mi error favorito con unas amigas y mira esto y mira aquello. O sea, muy, muy bien, muy bien. Gracias, Caro. Qué padre. No, Bolifán, haz las pasas con tu pasado. Sí. Es que, ¿sabes qué? También, si se fijan, son las mismas preguntas y somos todos tan diferentes pero tan parecidos a la vez porque pues a todos nos duele un poco lo mismo, ¿no? Entonces es como ninguno se repite y no es que solo cambia pues la persona que se siente ahí. Sí. Y termina tomando diversos caminos que hacen. Yo creo que es muy difícil que por lo menos con algún episodio alguien no se haya identificado con cosas. Muy difícil. Sí, porque todos tenemos un poquito de mucho, ¿no? No nada más es, digo, cuando hagan su test, cuando ya van a poder pronto hacer el test también, se van a dar cuenta que no es que te salga así clarísimo, solo uno, te pueden salir varias cositas y de ahí haces tu, como tu mapita de tu personalidad. Y no saben, no saben, los 13, 13 episodios que ya tenemos listos de la segunda temporada. Bombas. Ya los acabamos, ya los hicimos, hablamos de cosas padrísimas, tenemos una variedad de personas que aceptaron ir a sentarse ahí vulnerables y hablar de sus errores y hoy me escribí a gente como, ¿y dónde está el episodio de hoy? No, acuérdense que ya acabó la primera temporada, este mes les tenemos varias sorpresitas, no creen que los vamos a dejar sin material para ver los domingos, van a tener que ver, pero vamos a arrancar la segunda temporada pronto, ya les vamos a avisar cuánto, pero no crean que va a pasar tanto tiempo. ¿Nos arrancamos con las preguntas? Sí, de una, muy bien. Vale, Miriam, hola, estoy por mudarme con la persona que siempre quise, tenemos que ensamblar nuestras familias, ambos tenemos hijos, tengo muchas dudas, me siento paralizada, ¿será que estoy equivocándome? El ensamble, el ensamble, porque son culturas distintas, uno proviene de un lado, el otro proviene de otro lado, hay formas de educar a los hijos, hay áreas, hay áreas de la pareja que incluso cuando no tenemos hijos, uno debería conversar antes, hay áreas acerca de el manejo de lo económico, acerca del manejo de los otros que son amigos y amigas que cada familia tiene por su lado, hay áreas que tienen que ver acerca de la fidelidad y de la sexualidad, hay áreas que tienen que ver acerca de los sueños, y uno no conversa esas cosas antes de ensamblarse con hijos o sin hijos, y cuando haya hijos el asunto se vuelve mucho más complejo, yo creo que uno tiene derecho a tener miedo cuando va a unir su vida, y sobre todo cuando hay niños de por medio afloran otros miedos, pero qué bueno, qué bueno porque el miedo hace que uno hable, el miedo hace que uno diga, ok, vamos a montar este negocio juntos, vale, tracemos unas reglitas del juego y en un tiempo las revisamos y las cambiamos o las mejoramos, cuando uno se sobreconfía, uno a veces cree que, ay, somos tan maduros que eso lo vamos arreglando por el camino y hay que sentarse y evaluar las diferentes áreas, qué tal uno diciendo, ay, pero, ¿quién compró esta bolsa de leche que se toman tus hijos o los míos? ¿Se imaginan? Conflicto por tan sencillo hablarlo antes y organizarlo y ya, y seguir para adelante. Habla, habla, ponlo encima de la mesa, es mejor a veces una conversación que puede ser quizás medianamente difícil a veces, que después unos años de deterioro en donde terminen lastimándose todos. De pronto esto es una maravilla lo que va a pasar, pero hay que hablarlo. Los famosos acuerdos, ¿no? Hay que hacer acuerdos en pareja. ¿Cómo enfrentar el miedo a salir de la zona de confort? Uy, yo tengo un dicho horrible, pero vamos a decirlo. A veces, ¿será que nos censuran si digo una grosería? A veces uno está en un lago, en un lago de estiércol, vamos a ser más elegantes, en un lago de estiércol, ¿no? Hasta aquí, acomodado por años y uno lo que quiere es que no le hagan olas, ¿no? Y esa puede ser una zona de confort, porque a veces la gente cree que el confort es que todo está genial. No, a veces el confort es que estás quietico. Si uno estuviese dentro de un lago de boñiga, excepto por el olor, igual se sentiría calientito, se sentiría sostenido, porque las heces pueden ser un poquito gruesas y eso es una forma de confort, ¿no? Y uno dice, ¿me salgo de acá? Debería salirme, pero si me salgo me va a dar frío, porque la boñiga calienta, si me salgo no me puedo caer, porque acá estoy sostenido por la boñiga y surgen miedos naturales. Yo creo que uno aprende a nadar nadando. Quizás vale la pena revisar errores del pasado para no repetirlos, aprendizajes de otra salida de otras zonas de confort. A veces uno dice, yo ya sé que el sueño se me afecta un poco, o yo ya sé que empiezo a respirar mal, o yo ya sé que empiezo a descuidarme en ciertas cosas, y esos aprendizajes hay que traerlos de nuevo al presente y prepararse para la maratón o para la competencia a la que uno se va a lanzar. También a veces sirve preguntarse uno qué es lo amenazante. Si salgo de la zona de confort, ¿qué es lo amenazante? Que quizás me rechacen, que quizás se burlen de mí, que quizás me equivoque y es mejor no intentar, porque la mejor forma de no equivocarse es no intentar nada. Y entonces esto te da una oportunidad de conocerte y saber qué es lo que hace ahí que aún sabiendo que tienes o que quieres salir de la zona de confort, lo postergues, lo procrastines, lo pospongas con buenas excusas y buenos argumentos y esperando que no te hagan olas. A veces la vida hace olas y uno se salió de una porque la vida ayuda con sus olas. Pero si uno lo quiere hacer sin que la vida haga olas, hay que tener claro qué es lo que lo amenaza a uno, revisar aprendizaje, sacar herramientas y lanzarse. ¿Te acuerdas, en una vez en un live que hicimos, ya estábamos en el rincón y te hablábamos de esto de pues qué es lo que te da tanto miedo y pensar qué es lo peor que podría pasar, ¿no? Eso podría ser una manera de repente de atreverse a hacer las cosas, ¿no? Bueno, me da muchísimo miedo hablar en público qué es lo peor, peor, peor que podría pasar si yo me aviento a hacer eso o si me aviento a separarme o si me aviento a lo que sea. Y sabes que eso me ocurre con eso que dices, Mari, que a veces uno tiene que buscar qué es lo peor de lo peor de lo peor, es decir, y qué es lo peor que podría pasarme, no, pues tal cosa, ok, y qué es lo peor de que pase eso, no, pues tal cosa, ok, y qué es lo peor de que pase eso, porque de verdad a veces uno descubre que que casi nada es tan grave en la vida, ¿no, Mari? casi nada es tan grave. No, es más, nuestros miedos nos asustan, o sea, lo que pensamos que va a pasar normalmente es peor de lo que realmente va a pasar, muchas veces, ¿no? Sí. Eliana Zapata, hola, estoy pasando una crisis con mi esposo, la verdad es que los dos sabemos que no estamos bien, pero ninguno da el brazo a torcer y tampoco nos queremos dejar, no sé qué hacer. Pues mira, a veces uno quiere no cargar la culpa del conflicto o no cargar la culpa que algo salga mal y preferimos callarnos o no hablar o quedarnos quietos o esperar a ver si las cosas se resuelven solas y hay cosas que no se resuelven solas, hay cosas que suelen empeorar solas y quizás a veces con suerte algo se resuelva solo, pero generalmente hay que hacer que las cosas pasen y nada mejor que una buena crisis por raro que suene. A veces uno tiene que meterle caos a la vida, un poco de desorden para que las cosas se reorganicen de una forma más funcional. El silencio y la postergación mantienen cierto equilibrio, pero es un equilibrio como el que hablábamos ahora de la zona de confort. Quizás, quizás uno tiene que decir hasta aquí, quizás uno tiene que decir dejo de hacer esto entonces, quizás uno tiene que decir pues ahora yo no pago tal cosa, págalo tú y esperar hasta que pase lo que pase, es decir, uno es un sistema y en ese sistema estamos haciendo un círculo y ese círculo puede mantenerse de forma estable aunque sea el lago sin que le hagan olas, ¿no? La única forma que ese círculo cambie en su forma de moverse es generando algo que rompa el círculo, algo que lleve el tema al punto en el que haya que tomar decisiones, a uno le asusta que la decisión no sea la que uno quiera o le asusta que el otro tome una decisión diferente a la que uno quiera, así es que uno prefiere callarse y esperar y postergar, pero hay algo crudo de la vida y es que a veces el silencio lo que logra es que los miedos que uno tiene igual lleguen, solo es cuestión de tiempo, así es que de pronto hay que pegarle una desordenadita al sistema y si está bien complejo y de pronto pueden acceder a algún tipo de ayuda, levantar la mano y que un tercero pueda ayudarles a armar los desórdenes que hay que armar. Eso te iba a preguntar, Efraín, porque hay veces que esta sensación cuando uno está en un momento de pareja así que sientes que quieres ceder pero no puedes, o sea, porque el ego está apoderado de tu persona y entonces dices, no, bueno, hoy lo voy a saludar bien, o sea, hoy voy a hacer algo diferente y no puedes y pasa lo mismo, entonces sientes que estás como en un hoyo que nunca vas a salir, ¿no? O a veces te levantas y lo saludas bonito y lo haces y lo logras y el otro que está muy herido te mira y dice, ok, y entonces sientes el dolor y dices, no, pero yo poniendo actitud y el otro como me responde, entonces ahora no soy agradable hoy ni querida ni cercana y entonces el otro ve eso y dice, no, ella realmente no tiene la intención verdadera y profunda, entonces yo para qué, y ya, y se dañó todo el intento del día y algo que comenzó bien ya es un día más sin hacer lo que hay que hacer, ¿no? en esos entrampes a veces uno necesita la mano de alguien que se acerque y te ayuda a ver los juegos, los circuitos, porque pareciera que los dos tienen la razón en este ejemplo, ahora el tema es quiere tener la razón o quiere arreglar el tema de pareja, a veces no se pueden las dos cosas. Bien, Alma, yo quiero preguntar, mi novio, ahora ex, bueno, tu ex novio, me hacía la ley del hielo cada vez que nos enojábamos, ¿qué me puede decir acerca de eso? Yo siempre lo buscaba, pero esta vez no pasó y ya no nos hablamos. ¿Qué es lo del circulito? Ay, Alma, pues es esto del círculo. Sabes, algunos hombres, bueno, también algunas mujeres, no nos gusta enfrentar el conflicto, nos asusta el rechazo, nos asusta que el conflicto escale, nos asusta que haya ruido, palabras hirientes o cosas y preferimos callar. A veces, también lo que sucede es que sabemos que podemos alterarnos mucho y entonces preferimos callar para estar más tranquilos. Pero el otro quizás no entiende eso porque tiene otra forma de manejar el conflicto porque todos manejamos los conflictos como los hemos aprendido a manejar, a veces de forma errada. Y uno podría decir, claro, este de la ley del hielo es un malo desgraciado, pero de pronto es su forma de manejar el conflicto. Quizás la de otra persona sea hablar las cosas 15 veces y decirlas 15 veces hasta que sienta el alivio total. El otro ya pidió perdón 7 veces, ya tiene disposición y no importa, yo lo único decir 15 veces hasta que pueda sentir el alivio total. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que son formas diferentes de manejar el conflicto. Ahora, si uno se tomara de las manos y dijera, cuando te veo así, me siento ansioso, tenso, me da miedo. Y la persona dijera, claro, y cuando yo veo que te introviertes y pones la ley del hielo, yo siento desamor y al sentir desamor me da mucha rabia y creo que no me estás prestando atención y que no me entiendes. Y entonces, por eso tengo que repetirte otra vez y repetirte otra vez. Y entre más te repito, veo que tú más te pones con el hielo y la ley del frío. Y él te dice, claro, porque me voy para adentro para cuidarme, porque no quiero que me aruñes. Y entonces me asusto. Y entonces ella dice, ok, entonces ahí yo siento desamor y siento, y podemos develar eso y tomarnos de la mano y decir, va, va, intentemos hacerlo juntos. Intentemos esto. Porque si no hay uno que dice, es que yo siento que cargo la relación. Yo siento que soy la que habla, yo siento que soy el que pone el tema, yo soy la que intento salvar la relación y en cambio tú, ahí callado, como un mimo, más de lo mismo, más de lo mismo. La mejor forma siempre es, vamos, esta es mi parte del círculo, esta es tu parte del círculo, hagámoslo. No lo estamos logrando, listo, levantemos la mano, ¿no? Pidamos ayuda. Listo, no lo logramos como ayuda, ok, quizás necesitamos verlo los demás caminos, pero es una apuesta, ¿no? Yo me acuerdo, pero una vez que cuando yo estaba en una cosa así que era totalmente viciada, bueno, siempre era igual, ¿no? O sea, pasaba esto y después pasaba esto y después ya sabíamos que iba a pasar esto y después ya sabíamos que iba a pasar esto y se vuelven círculos idénticos, o sea, que normalmente es eso, o sea, el dolor de uno que se agarra del dolor del otro y entonces la reacción del otro que se agarra del otro, ¿no? Y a veces también la manera de romperlo, pues no sé, por lo que dice ella aquí, no sé, ella siempre es la que buscaba, 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 cuando uno de repente rompe esa conducta de hacerlo siempre igual, pues entonces el resultado ya es otro. El otro empieza a buscar, el otro empieza a buscar. No sé, pero no estoy dejo que jugar a esas cosas porque son aburridísimas, pero bueno, como observar el circulito, ¿no? Que tiene tu relación, o sea, ¿cuál es el círculo que se repite y se repite y que se vuelve una relación, una cosa negativa? Margarita Rodríguez, buenas noches, me gustaría que hablaran un poco en general de qué trata el libro Hazte dueño de ti. Hazte dueño de ti. Pues Margarita, ese es el libro que yo, uno de los, no voy a decir que el que más, pero en realidad depende de la época, es uno de los que yo amo y es uno de los que más se ha leído en el mundo, de los que yo he escrito. Ahora estoy muy feliz porque tenemos ya dos ediciones diferentes, una edición mexicana, que es un libro naranja súper bonito, y la edición clásica azul, que es la edición colombiana. Igual los dos libros se consiguen, o sea, los puede uno pedir. Este es un libro que surge en plena pandemia, surge en plena pandemia y fue una forma de traducir filosofías existenciales, posturas sobre propósitos, sobre sentido, tal vez posturas crudas de la vida y hacerlo de una forma práctica en donde podamos reflexionar de qué le da sentido a la vida, que podamos reflexionar del amor, del sufrimiento, que podamos reflexionar de nuestra propia personalidad. Es un libro que detrás de base tiene mucha investigación y tiene mucha filosofía, solamente que se puso en un lenguaje absolutamente cotidiano, lleno de reflexiones de personas que han estado en talleres, en terapias y en cosas y que con su propio testimonio dicen, claro, a mí me pasaba esto y me moví de esta manera. Entonces es un libro súper ameno de leer, yo creo que uno se lo lee en un tirón de un día a dos días. Ojalá te lo leas. Y a este dueño de ti que tiene que ver un poco con lo que hablábamos en mi episodio, siento. A mí Efraín me mandó ese libro cuando lo conocí, fue el primer libro, bueno, el segundo libro que yo leí de él. Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como que yo siento que este libro es un poquito una guía para de repente ubicar y reconocer o identificarse como, híjole, sí, cierto, esto es lo que a mí me duele, ¿no? Y esto es lo que yo hago cuando me duele. Y esto, y entonces, como que puede ser con el rincón ese libro como una guía para que uno encuentre su mapita, que yo es lo que siempre digo que fue lo que a mí me cambió para realmente poder tener cambios tangibles en mi vida, fue reconocer eso. Por eso me encanta el título de hazte dueño de ti porque tiene que ver un poco con me asumo, me acepto, me responsabilizo y me hago dueño de quien soy conmigo y ante la vida, ante los demás, ¿no? A mí una vez, cuando llevaba ese libro dos meses apenas en el mercado, una vez me mandaron un mensaje por Instagram súper bonito que decía, súper corto pero súper bonito, decían, lo mejor de tu libro es que me está ayudando a dejar de decirme mentiras, ¿no? Eso. Qué bueno. Y bueno, hablando del libro, bueno, al rato les decimos la dinámica, pero se van a poder ganar dos de sus libros con dos de estas tacitas. Susana, hola, quisiera saber cómo le puedo hacer para salir de una soltería de 13 años, he hecho de todo, terapia, constelaciones, reiki y aún sigo sin tener una respuesta. Uy, Susana, lo primero que hay que hacer es quitarse la pistola de la cabeza, de que debe salir de la soltería. Se vale ser un soltero empedernido, se vale ser soltero toda la vida y lo que tenemos son creencias que hacen que uno piense que si uno es soltero no puede ser feliz y que la única forma de ser feliz es estando en pareja o estando casado o etcétera, etcétera, etcétera. Pero son creencias que uno compra desde muy chiqui y termina volviéndolas una verdad así absoluta. Y si tienes esa pistola aquí en la cabeza puesta que tienes que salir de la soltería, el nivel de sufrimiento es vasto, vasto. Y uno no quiere estar con una persona que se la pase sufriendo. Uno no quiere salir con alguien que se la pase sufriendo. Uno no quiere salir con alguien que lo quiera agarrar del brazo para que por favor quede si no se vaya que yo quiero dejar de ser soltera. porque eso se siente, eso se siente. Así es que lo primero es quitarse la pistola. Cuando uno logre quitarse la pistola seguramente ahí va a poder ver un panorama distinto y diferente. Ahora, si uno quisiera profundizar, pues seguramente uno podría mirar si hay temas de uno que generen conflictos con sus parejas, etcétera. Pero a veces el asunto no es tan profundo. A veces el asunto es ahí la pistola. Entonces uno termina evaluando si la carta astral dice A, B o C, evaluando si el reiki no ha funcionado para alinear el cuarto chakra o el segundo de la sexualidad y si el tarot y si la terapia A, B o C y quizás todo eso sume. Quizás todo eso sume. Pero mientras esté la pistola en la cabeza no va a sumar casi todo lo que hagas. Felipe. Hola, Felipe. Qué padre tener hombres. Sabían que obviamente la mayoría del público del Rincón son mujeres pero la mayoría les digo el 99% y a mí me encanta ver a hombres también preocupados por sus errores y por ellos. Felipe, hola. Gracias por esa primera temporada tan buena. Si hubiera un hábito que iniciar una cadena de cambio para nuestra salud mental y emocional ¿cuál sería? Uy, yo creo que hay varios caminos para como dicen por ahí varios caminos para llegar a Roma y hay algunos que dan más fácil a algunas personas. Por ejemplo, hay algunos que toman el camino del ejercicio, el ejercicio físico, el ejercicio cardiovascular o el ejercicio en intensidad y ese es un camino súper poderoso para la salud mental y emocional. Hay otros que dicen no, a mí se me da más fácil el camino de la alimentación porque en el sistema digestivo se produce gran parte de los neurotransmitters, bueno, especialmente la serotonina que se encarga de la estabilidad, del manejo del estrés, de la ansiedad y mientras comas ultraprocesados, mientras comas azúcar, el asunto va a ser complejo en términos de salud mental y emocional. Hay otros que dicen no, mira, a mí ni el deporte ni la alimentación. Ok, entonces toma el camino de la meditación. La gente medita y niveles de ansiedad, niveles de depresión, la emocionalidad también puede funcionar. Y otros dicen no, es que a mí no se me da ni la meditación ni la alimentación ni tampoco se me da el ejercicio. Duerma, duerma. La gente que duerme ocho horitas diarias bien dormidas, inmediatamente su salud mental y emocional mejora. Ahora, si usted lo que está es decidido, o sea, decidido, a tener una estabilidad emocional grande, amplia, importante, no coma azúcar ni ultraprocesados, duerma, haga ejercicio cardiovascular, trate de meditar o hacer yoga. y si tiene una decisión mucho más poderosa porque quiere usted andar en ese camino, inscríbase a una sorpresa que le tenemos en el rincón de los errores en unas semanas. un camino de bienestar súper interesante donde vamos a aprender muchas cosas, nada así excesivo porque a veces uno con tanta gente diciendo todo lo que hay que hacer, uno dice, no, pues estoy equivocado en todo, no puedo ni respirar porque es malo, no, 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 un camino en la vida, en la vida cotidiana, súper chévere, pero no les puedo contar todavía, ¿cierto Mari? y no podemos decirlo. Pero pronto les, justo todas esas cosas que dijiste que ya saben que a mí me interesan y creo muchísimo en ellas, pronto les vamos a tratar de dar todas esas herramientas para que las tengan más a la mano, para que puedan acceder al yoga, para que puedan acceder a gente que nos explique cómo comer y tiene tanto que ver, de verdad la gente no lo cree, lo de la alimentación con tus emociones, es que parece que no, no es una cosa nada más del físico, la ansiedad, o sea tiene tanto que ver lo que comes con cómo te sientes y el sueño, de verdad, la gente, yo cuando escucho que la gente se duerme diario a las 12 en una de la mañana viendo la tele o el celular, yo porque, si yo soy una señora, no, es que de verdad es tan importante que traten de dormir temprano para que sí duerman sus 8 horas y que no se les pegue con la cena, en Latinoamérica estamos acostumbrados a cenar a las 9 de la noche y luego pues querernos dormir a la 1 de la mañana, eso de entrada ya es un hábito que te va a trastornar todo, pero bueno, como a mí me encantan esas cosas, ya vieron, les vamos a tener muchas sorpresas para que hablemos de esas cosas y tengan estas herramientas a la mano. Marisol. El otro día estaba haciendo, iba a hacer una conferencia, me invitaron a una conferencia sobre hábitos para esto, tal cual la pregunta, entonces me puse a investigar artículos científicos y metanálisis que mostraron realmente que es tal cual y encontré, los metanálisis son análisis de muchos estudios científicos y encontré uno que mostraba que solamente haciendo ejercicio cardiovascular, solamente haciendo eso, se reducía en un 30% la depresión y la ansiedad, solamente eliminando azúcar y ultraprocesados baja a la mitad, o sea, sin psicólogos, y eso que va en contra de mi audición, es impresionante. Es brutal y luego, ahí voy Marisol, rápido, el otro día venía en el coche con Carlitos que es el chavo que nos ayuda a nosotros y yo le pongo todos mis podcasts y todo lo que escucho todo el tiempo, entonces él se queda impresionado y me pregunta siempre como, señora, pero eso es verdad, pero es que es muy caro comer bien, le digo, no, o sea, te va a salir más barato comprarte una manzana aquí en el mercado a la Coca-Cola de la tiendita y a las papitas de la tiendita, o sea, hay muchos pretextos, el ejercicio cardiovascular, puede uno salir a correr a su cuadra, no necesitas tampoco ir a un gimnasio carísimo, ni, o sea, hay muchas maneras, lo que es que hay tantos pretextos para no hacer ese tipo de cosas, pero todas están a nuestro alcance gratis, digo, la comida no, pero les juro que no es caro comer verduras y, bueno, Colombia menos, este, más caro comprar todas las cosas procesadas, es nada más entenderlo y, y, y cambiarlo, y bueno, Efraín, tú sabes lo difícil que es comer azúcar, dejar de comer azúcar, o no, luego les vas a contar tú, cuánto llevas, rápido, seguimos, triunfantes, seis semanas, seis semanas, seis semanas sin un gramo de azúcar, sin síndrome de abstinencia y sin esfuerzo, claro, me demoró un año la decisión, pero va, pero ahí va, no saben cómo le costó, pero qué bueno, bueno, Marisol, ¿con cuál de los libros de Efraín recomiendan empezar? Ahí sí tú. Uy, mira, yo creo que si estás en una época difícil de pérdidas, de confrontación de la vida, inicia con cuando la vida te confronta. Eso te iba a decir. Si estás en una época donde quieres como hacerte cargo de tu vida, encontrar propósito, encontrar sentido, dejar de quejarte, hazte dueño de ti. Ahora, si estás en un momento donde quieres es conocerte, saber cómo eres, cómo impactas a los demás, cómo te relacionas, ahí vete por esclavos de la personalidad. Ahora, si estás en una época en donde quieres divertirte mientras aprendes cosas de bienestar psicológico para la vida, pero quieres divertirte, hay un libro mío que se llama ¿Por qué estar mal si se puede estar bien? Son historias de psicoterapia. Esos cuatro son de Editorial Planeta. Todos los demás textos míos son para psicólogos y para psiquiatras, entonces son libros más técnicos. Pero estos cuatro, dependiendo del momento en el que estás, te puedes ir por ahí. En Colombia, obviamente, los pueden encontrar todos. ¿En México pueden encontrar todos o ahorita solo hazte dueño de ti cuando la vida te confronta? Ahora solamente en México se consigue hazte dueño de ti color naranja porque a veces sale azul en internet y se consiguen algunos libros técnicos, pero estos de difusión, ese, ese se consigue en México. Está envuelto para el ganador. En México pueden pedir por, bueno, en cualquier lugar del mundo, buscalibre.com y les llegue a su casa en tres semanas cualquiera de mis libros. Rosario Martínez Parra, mira, pariente tuyo y de Andrés. ¿Cómo lograr poner límites o poder decir lo que uno siente y piensa con familiares que amas pero que también genera en ti cierto temor? Es una hija mía con Andrés, mira. Exacto. Rosario Martínez Parra. Andrés, si estás ahí, responde. Es que poner límites cuando no hay miedo es muy fácil pero cuando hay cierto temor por la reacción abrupta o porque entran en crisis y a uno les duele verlos mal pues se le complica a uno. El asunto es que entre uno más postergue la puesta de límites más siguen pasando por encima de ciertas cosas que son valiosas para uno. Luego uno por evitar lo que el miedo dice que podría pasar termina haciendo realidad que pasen cosas feas que tú querías evitar que pasaran. Así es que a veces puede servir que lo hagas en degradé. Hacerlo en degradé ¿qué quiere decir? Que empieces a hacerlo con la persona de la familia que es menos amenazante para ti. Que empieces a hacerlo con algunos temas que no son tan centrales y tan fuertes mientras sacas algo de músculo. Que puedas revisar las formas asertivas de comunicarlo o de expresarlo. Eso no quiere decir que ser asertivo sea hablar pasito o pedir perdón. No, no, no. Es ser claro. Y a veces un límite bien puesto mirando a los ojos con firmeza hace que el otro aunque sea de un temperamento fuerte pueda darte el lugar que te corresponde. No es fácil. No es fácil. Pero entre más lo postre es lo peor. Pensé que ya habías acabado, perdón, pero como hay un delay interrumpí. Discúlpame. No, puedes ver el episodio de Michelle Rodríguez si no lo has visto porque ahí habla mucho de eso y el de Bárbara Mori. Creo que el de Bárbara también para saber poner límites y no decir, no tener miedo a decir la verdad sin importar cómo va a reaccionar el otro desde un lugar de amor. Eso se habla en el episodio de Bárbara. Entonces, esos dos episodios te pueden servir. Flor Violeta, ayuda. Acabo de despertar ante el hecho de que pasé años sin poder reconocer los actos de amor de mi mamá hacia mí y basé todo en la victimización y lastimé así a mi madre y hermanos. Pues, Flor, a veces cuando se caen los velos y veo unos ciertas cosas el corazón se la apachurra a uno un poco porque dice uno guau. Pero bueno, muchas veces estamos ciegos en la vida durante años, décadas a veces y nunca es tarde para dar una palabra de gratitud, para dar una palabra amorosa. Hay gente que le confiesa a sus hijos que les ama en su lecho de muerte o hay hijos que le confiesan a su padre o a su madre que los aman o que los perdonan en su lecho de muerte. Y como la muerte uno no sabe cuando llegue, cuando uno se hace consciente, hay que meter el acelerador. Así es que ahí sí el viejo dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Libéralos y libérate. ¿No? Que no se pasen los años y uno ahí con una asignatura y una deuda pendiente porque te da alguito de cosita. Fuercita para hacerlo. Un abrazo. Y qué bueno que lo reconozcas, ya estás súper a tiempo de decirles que los amas y que los amas y ya, diles que los amas. Marim, descubrí la infidelidad de mi pareja con su ex. Terminé con él, puse límites y ahora dice que yo soy la culpable y no quiere saber de mí. ¿Cómo hacer para no caer en su juego? Pues mira, el impacto inicial de la infidelidad hace que pues que hayan cosas que son importantes de hacer en ese momento antes de hacer otras que vienen más adelante y en ese momento jugar a buscar culpables es torpe. Es posible que más adelante uno tenga que reflexionar qué pasaba en la relación, qué vacío sabían, qué dificultades, etcétera, para mejorar y seguir hacia adelante. Pero en el momento del impacto a veces uno trata de defenderse del dolor que produce dañar a alguien o de justificarse para uno sentirse el malo o el que falló o el que se equivocó y en esos juegos agrava uno las cosas. Quizás a veces uno miente para evitar que al otro le duela o para uno no quedar como el villano. Quizás a veces uno acusa y culpabiliza para no quedar como el desgraciado, el malo, etcétera. A veces uno manipula para poder continuar con sus cosas y tener lo mejor de los dos mundos. Son momentos de crisis vital fuerte. Y uno puede meterse mentiritas de lado y lado, de lado y lado como para decir si enfrento y asumo lo que esto implica quizás se me rompa la foto que tenía de familia proyectada. Hay que definir qué es lo que uno quiere y con qué puede. A veces uno sobreestima el tema de la fidelidad y uno cree que es algo que jamás en la vida puede suceder y que si pasa es porque el otro es el peor ser humano del planeta. Y si uno no puede con eso, porque uno no puede perdonar, también se vale. También se vale y uno arma su camino y continúa en su camino y quizás encuentre otra persona que finalmente funcione de esa manera o nunca falle en eso o lo que sea. Pero también puede ser una experiencia de aprendizaje hermosa para una pareja en donde encuentra uno diferentes cosas y acepta debilidades y cosas que también existen y que negarlas a veces es negar un poquito cierta naturaleza que también tenemos como humanos en donde podemos fallar y errar siempre va a ser una oportunidad de autoconocimiento lo que hay que preguntarse es si uno puede con eso y si uno quiere el ego herido a veces hace que uno diga no pues no quiero listo pues va pues no quiere pero no meterse mentiras y durar ahí 4 o 5 años sin perdonar 8 o 10 años cobrándole al otro y que el otro te cobre a ti o sea juntos pagamos esta pena juntos como si fuera un periodo de cárcel de 20 años si no puedes no puedes y si sí puedes con toda pero no hay 10 años dando vueltas porque no lo vale Diana Ortiz tengo un problema con el control lo he manejado en mi psicoterapia transpersonal y evidencio en mí un tema de insuficiencia no es aceptación del otro es mi insuficiencia uy la sorpresa que viene también te va a servir a ti mucho Diana es que en unas semanas no sabes lo que tenemos con esto les contamos ya para que se vayan preparando les decimos que en julio si quiere o el próximo el caso es que en julio o sea tienes que estar pendiente porque en julio vamos a hacer un curso exactamente sobre lo que estás diciendo va a ser el primer curso del rincón de los errores no te lo puedes perder porque allá van a haber cosas concretas para manejar la insuficiencia y para lidiar y soltar el control cuando es viable soltar porque el control no es que sea del todo malo lo que pasa es que a veces lastima y a veces te genera problemas y dificultades yo creo que estás por la línea que es el control tiene que ver con la insuficiencia la psicoterapia que estás haciendo si te está permitiendo ver eso seguramente vas a poder ir a la raíz de lo que está sucediendo así es que adelante que vas por donde vas y y nos hemos dado cuenta también que la mayoría bueno todos tenemos diferentes dolores pero el control es de los que más o hoy en día la insuficiencia es de lo que más entonces pero bueno se nos fue el tiempo nos toca lanzar ya el concurso sí unas más porque me dicen que hay muchísimas preguntas muy buenas vemos tres más va listo va Marlene Martínez todos tus parientes en contexto soy adoptada y me di cuenta viendo los capítulos de Rincón en qué momento empezó mi mayor trauma cómo le hace uno para sentirse con valor si siempre pensé lo contrario mira Marlene el hecho de ser adoptado es algo fortuito mucha gente adoptada se siente muy valiosa y mucha gente no adoptada no se siente valiosa luego tiene uno a veces la creencia que por haber sido un niño adoptado uno carece de valor y no siempre es así a veces incluso es todo lo contrario otros en un acto de amor libre absolutamente libre porque no es mamá porque le tocó no no es papá porque llegó no es mamá porque ya estaba en embarazo no 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 la adopción es un acto de amor absolutamente libre y poderoso porque no teniendo yo un compromiso de ningún tipo decido asumirlo y eso es una muestra de valor gigante que un otro ve en uno hay que evaluar las creencias que uno tiene a ver si uno por ahí ha escuchado cosas y uno termina diciendo ah claro como yo soy adoptada entonces por eso es que siento que no tengo valor propio y por eso me pasa tal cosa y tal otra porque de pronto no es cierto son puras versiones que uno crea de la vida de verdad que hay gente que es adoptada y se siente absolutamente valiosa agradecida con la vida de haber conseguido una familia que le brinde todo lo que le brinda entonces yo revisaría las creencias y trataría de trabajar con fuerza la gratitud que es la percepción de un bien recibido todos esos bienes recibidos por toda la gente que ha estado alrededor acompañando y sumando en este periodo con la vida en la que estás porque es esta la que tienes y no otra Susana en el libro de Fren cuando la vida te confronta habla de soltar ese amor que ya no es para mí y dice que soltando lo que me gustaba de esa persona es lo mejor pero ¿cómo le hago? a ver Susan que bueno verte por aquí es que creo que creo que Susan está en uno de los cursos que yo dicto por internet creo porque ese apellido hay barme ¿de la formación? de la formación de la formación vamos a hablar de eso también es que hay tantas cosas que les queremos contar yo tomé una formación pronto ahí vamos a irles contando porque es mucho vas mira Susan para uno dejar a alguien que ama si uno se pone a dejarlo por lo malo no lo deja por raro que suene porque lo malo no requiere ningún esfuerzo lo malo está ahí por eso uno pelea por eso uno de pronto se quiere ir pero lo que hace difícil irse es lo bueno la sensacióncita de cariño la esperanza la imagen la proyección social las risas el sexo lo que haya ahí de bueno e irse de lo bueno no es tan sencillo como tú dices le toca a uno aceptar que va a extrañar eso no es desgarrárselo no es meterse la mano al corazón y arrancárselo como si eso no fuera a ser extrañable porque te metes la mano al corazón y te lo arrancas y claro te dejas las heridas abiertas y entonces te acuerdas todo el tiempo si no te lo arrancas a la fuerza sino que aceptas que ese sexo era ese sexo y no tienes que buscar ese mismo sexo con nadie porque ese sexo era ese y ya y lo disfrutaste el tiempo que lo tuviste ahora tendrás otros buenos sexos pero no ese otros si era el cariñito o la forma de reír o la emocionalidad claro no vas a tener esa misma risa tendrás otras quizás mejores quizás diferentes pero no esa porque esa era la que salía con él y quizás extrañes eso y extrañar no quiere decir volver porque uno a veces cree ahí es que lo estoy extrañando entonces no he hecho el duelo no claro que lo hizo lo que pasa es que hay cosas buenas hay cosas buenas incluso en las relaciones peores decimos en broma tóxico que se respete es buen sexo es decir tóxica que se respete decimos porque hay mucha cosa ahí de rush y de fluidez y se va a extrañar pero eso no quiere decir que uno lo haya superado y que uno entonces por eso vaya a volver yo creo que ese es lo mayor de los errores por los que uno regresa y regresa luego porque obviamente de repente te acuerdas de cosas buenas y te confundes y crees que lo que extraña que como extrañas o que nunca vas a tener eso y entonces regresas y regresas y se te olvida por qué te fuiste en un principio exacto bueno ese es un tema en la segunda temporada hablamos mucho del amor no a propósito pero surgió mucho entonces ahí vamos a hablar mucho de eso Laura González este Laura esta va a ser la última los amamos a todos pero este esto nada más puede durar el tiempo que puede durar entonces Laura a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre sentido de vida y propósito de vida cómo encontrarlo mira el sentido de vida es una experiencia de conexión con lo valioso que te brinda una dirección y te invita a actuar de cierta manera el propósito es una intención noble que tú tienes de servirle a personas con las que tienes alguna identificación personal porque has pasado por ahí porque has experimentado ciertas cosas porque quieres que ellos no vivan ciertas otras y ahí al ponerte al servicio de ellas con una diferencia en particular que tú posees con un conocimiento o unas formas o recursos que tú tienes tú dices mi propósito en la vida o mi intención noble en la vida es esta los propósitos vitales llenan la vida de sentido pero no solamente el propósito llena la vida de sentido es de lo más poderoso que hay también llena la vida de sentido los vínculos amorosos también llena la vida de sentido las acciones significativas la gratitud la celebración el trabajo hay muchas más cosas entonces la gente que vive con propósito vive con sentido pero no todo el que vive con sentido tiene un propósito ¿no? ahora si tú tienes sentido y propósito estás en un nivel muy top concurso y bueno se nos acabó muchas gracias nosotros no podemos ver aquí todas las preguntas pero me dicen que hay muchas entonces igual las vamos a guardar todas las vamos a leer y luego vamos a ir generando contenido para ustedes para que Frenci las vaya respondiendo ¿vale? este y bueno de aquí a que empieza la segunda temporada va a haber otro live vamos a tener otra terapia para que podamos seguir platicando y van a ver unos episodios sorpresa que hicimos para ustedes que somos nosotros dos solamente antes de que empiece la segunda temporada y van a salir los domingos como siempre salían nuestros capítulos entonces el próximo domingo van a tener una sorpresa el próximo domingo y así les avisamos del live ahora nuestra dinámica para que tengan un libro de Fren y una tacita del rincón lo que les queremos proponer es que se graben un video grabando su error preferido no su error favorito su error favorito taggeen nuevamente el rincón de los errores para que los podamos recibir y los dos que más nos hagan reflexionar son los que van a ganarse su libro y la taza les voy a poner las reglas las reglas tienen que estar suscritos al canal entonces cuando suban su video al rincón mandan una foto de que están suscritos y nos mandan de dónde son para nosotros saber de dónde son y y ya no sé cuándo vamos a anunciar quién gana cuántos días damos para que suban sus videos vemos una semana nada más una semana de 15 segundos lo que quieran ellos contando su error preferido y que para que vean lo que es compartirlo ante tanta gente va a ir para arriba en las redes recuerden que un error favorito es ese tipo de error que uno mira hacia atrás y ya incluso no lo ve como un error porque gracias a él hoy se convirtió en la persona que es incluso no llegaría a agradecerle para que tengan esa lógica cuando hagan su video perfecto acuérdense de taggear al rincón acuérdense de suscribirse pónganle en la campanita no nada más suscribanse yo no sabía pero ponganle la campanita porque la campanita es la que les avisa todas las notificaciones y entonces si estamos todos enterrados de todo lo que pasó y pues gracias por su tiempo chao bye friend nos vemos nos vemos pronto